Hola, ¿qué tal? Yo soy Yufito Segovia, creador y fundador de la comunidad Figure 8 Task. Hoy te voy a enseñar a realizar este Task Level 1 que se llama Helazling Phrase to Entities. Es un Task que está filtrado para Venezuela, pero para la mayoría de los países está disponible. Paga 30 centavos y salió con muy buena cantidad. Y es muy fácil, muy similar al Task Level 1 Helazling Phrase to Wikipedia. Tenemos las instrucciones, está muy bien explicado y siempre es recomendable que las lea así. Continuamos trabajando con la comunidad y te explico la tarea súper rápido. ¿Está bien? En primer lugar tenemos un query, una consulta, una pregunta que tenemos que buscar. Le damos clic al enlace que nos dan aquí y nos va a ayudar a los resultados, ¿no? Que es justamente lo que queremos, ¿ya? De esta consulta, esta oración o este query, tenemos que simplemente ver qué dice. Yo prefiero hacerlo en inglés y usar el Translator o la extensión de Google como traductor para poder realizar bien la tarea y que no varíen las opciones y no se traduzca mal, ¿ya? Me dice, no quiero escuchar música de 21 salvajes. Esta es la oración. Dentro de esta oración tenemos que encontrar simplemente a la entidad o el sujeto de esta oración. ¿Está bien? Sea una persona, un grupo musical, una canción, alguna empresa, alguna aplicación. ¿Está bien? Son, en este caso, sujetos. ¿Está bien? La persona de la cual se dice algo. ¿Está bien? Entonces simplemente leemos el query o la oración y escogemos la mejor opción, ¿ya? Y también te va a ayudar la búsqueda porque te da resultados de más o menos lo que quiere decir, ¿no? En este caso dice, yo no quiero escuchar música de 21 salvajes. Creo que se lea así, o salvajes. Ya, en este caso, 21 salvajes es un grupo musical. Vendría a ser la entidad o el sujeto de esta oración, de esta consulta o de este query. Perfecto. Entonces buscamos esta opción. Y dentro de las opciones que nos dan para poder elegir, o sea, cuál es, en este caso, el sujeto o la entidad de esta oración, ¿sí? Y por aquí tenemos dos opciones con 21 salvajes, o salvajes, y elegimos la mejor definición. Puedes darle clic también a los enlaces que te da y ver el enlace Wikipedia, en este caso, porque tiene que ser mayormente de Wikipedia. Este ya que sería, ¿no? Y además que tiene la definición correcta. Mira, 21 salvajes, American Rapper de Atlanta, Georgia. Es un rapero, es un rapero, no es un grupo, es un rapero de Atlanta, Georgia, de Estados Unidos. Perfecto. Y generalmente tienen que ser resultados de Wikipedia. Perfecto. Sería esta opción, en todo caso. Vamos con el siguiente, súper rápido. Le damos clic en la búsqueda para que se abran las opciones. Lo traduzco y nos dice, encender música basada en clavos de 9 pulgadas. Es una mala traducción, ¿sí? En este caso, creo que 9 Inch Nails es un grupo. Sí, mira. 9 Inch Nails. ¿Está bien? Es un grupo. Entonces, buscamos esto de aquí. Y la única opción que tenemos es esta de aquí, ¿ya? Y si es una banda, mira, lo puedes buscar en todo caso. Lo buscas. Y si es una banda, 9 Inch Nails. Y nos dice, ¿no? American Industrial Rock Project. Y buscamos si es un enlace Wikipedia. Perfecto. Aunque la canción también podría ir. Hay algunos que te aceptan dos. ¿Cómo se llama? Dos entidades. Puede haber dos entidades dentro de una oración. Aquí no hay, no se encuentra esta canción solita, ¿no? A menos que la toque con alguien. Ahora vamos a ver. No, la toca solo, la toca solo. Pero aquí hay un featuring con otro cantante. Entonces, ninguno es. Y mira, la canción es por otro grupo. Entonces, no podríamos escoger Closer. La única que está disponible como entidad es el grupo en sí, ¿ya? Vamos con el siguiente. Play the music by T-Pain. Y a ver. Y tocar música por Lil Wayne, ¿no? Creo que es un cantante también. Vamos a ver. Tocar la música de T-Pain Lil Wayne, sí. Entonces, en este caso sería Lil Wayne. Creo que es Lil Wayne. Vamos a ver qué resultados nos da T-Pain Lil Wayne. Vamos a ver. Sí, sería Lil Wayne ya. El cantante. Y, ¿cuál sería? Mira, cuando te salga así, click to see the details. O sea, click para ver los detalles. Estos generalmente son fallidos, ¿sí? Busca una buena definición de entre todas las similares que te aparezcan. Por ejemplo, aquí sería este de aquí, ¿no? American Rapper. O sea, rapero americano, cantante. Y, bueno, hombre de negocios. ¿Está bien? Y también podría ser T-Pain. Vamos a ver. T-Pain. T-Pain. Sí, T-Pain también podría entrar. Puedes escoger uno, puedes escoger dos. Sí, T-Pain, American Rapper. Porque son dos. Uno es T-Pain. Y en este caso dicen que toquen la canción de ambos, ¿no? Que ambos cantan. Son dos raperos, creo. T-Pain y Lil Wayne. Perfecto. Ahora, vamos a ver si el enlace es correcto. Sí, el enlace es correcto. Es Wikipedia. Y en aquí también. Puedes elegir uno como puedes elegir los dos y los encuentras sin ningún tipo de problema. Vamos con el siguiente. Play for down tempo music. Down tempo music. Tocar la música down tempo. Si no sabemos mucho, vemos. Y por ejemplo aquí nos dice que down tempo al parecer sería la entidad, ¿no? Down tempo. Y vemos ya. En este caso, si checas las opciones, la única que encaja es que es un género musical. Perfecto. Entonces escogeríamos down tempo music genre. Vamos con el siguiente. Nos dice playlist by the voice. Ya, o sea, toca el playlist por la voz. ¿Está bien? En este caso me pareciera que fuera The Voice, el programa que es la voz en español, pero en inglés. Y viendo las opciones, porque casi no tiene mucho sentido, viendo las opciones. Por ejemplo, nos habla de voice, de un cómics. No nos habla de eso. De voz humana, que tampoco nos habla de una voz humana. De el acto de cantar tampoco. Voz como término gramatical. Y voz de acción de doblaje, ¿no? En este caso sería como que The Voice, tal vez. Yo lo podría tomar como The Voice, el programa. Pero no nos sale ningún resultado que tenga que ver con ello. Sería ninguna de las anteriores. Vamos con el siguiente. Yo quiero tocar mi música favorita, por favor. Sí, quiero empezar a tocar mi música favorita, por favor. En este caso esta es una versión muy personal y no encuentro ningún sujeto, ninguna entidad. Yo quiero tocar mi música favorita. Tal vez si nos mencionara alguna persona. O sea, yo quiero tocar mi música favorita de Bruno Mars. Pues podría ser, ¿no? En este caso sería Bruno Mars. Pero en este caso no. Sería ninguna. Ya, es una oración que es muy personal y no hay una entidad dentro de ella. Vamos con el siguiente. I want to, I want to hear, a ver, I want to hear the lyrics. Quiero escuchar el último álbum de Willie Nelson. Ya, ahí vemos un nombre. Con Google Play Music. Vamos a ver. Willie Nelson. Podemos ver los resultados, ¿no? Nos da Willie Nelson. Vamos a ver. Sí, Willie Nelson. Y en este caso también estaría esta aplicación de Google Play, que es Google Play Music, como entidad. Vemos Willie Nelson. Vamos a ver si encontramos. Y sí, acá, mira. Esa de aquí no sería porque es una canción con otra persona más. Igualmente aquí, en la que nos dice ver para detalles. Generalmente esas no son. Aquí otra canción con otro cantante. Y aquí no sale la definición correcta, ¿no? American Country Music Singer. O sea, un cantante americano de country. ¿Está bien? Y un escritor. Ahora, vamos con Google Play Music. Y Google Play Music es la única que hay. ¿Por qué sería Google Play Music y no Google Play? Porque es algo muy específico, ¿sí? Porque el Google Play es otra cosa, ¿no? Para buscar aplicaciones, juegos y demás. Pero este caso está siendo muy específico y nos dice Google Play Music. ¿Bien? Vamos con el siguiente. Ya vamos a acabar. Play Optical T-Stripe Track 6. Reproducir la pista 6 de la unidad de disco óptico. Ya en este caso yo no entiendo mucho. Pero voy a los resultados. Y puedo ver que me sale como... En este caso un artículo de Optical T-Stripe en inglés. O sea, que es una entidad. ¿Está bien? O tiene algo relativo en Wikipedia. Entonces sería esa opción, ¿no? Optical T-Stripe. Checa también los resultados de Google. Te van a ayudar mucho cuando no entiendes. Perfecto. Encontramos la opción aquí. Vamos con el siguiente. No es necesario que cheques casi todas. Porque la mayoría se puede buscar por palabra clave. Y por una buena definición, obviamente, ¿no? ¿Sí? Y puedes comparar también, ¿no? El resultado que nos dio este de aquí con el resultado que nos apareció de la búsqueda. Van a ser los mismos. Por lo tanto sería la respuesta. Play Despacito Next. ¿Está bien? O sea, toca Despacito, ¿no? Esta ya es súper conocida. Es una canción de Daddy Yankee y Luis Fonsi. Entonces ya se toma en cuenta como esa canción. ¿Por qué? Porque si no fuera esa canción, acá diría, no sé, Slowly, ¿no? En inglés. Pero acá dice en español Despacito. Entonces buscamos y sería esta de aquí. Despacito, Luis Fonsi y Daddy Yankee. No, canción de Daddy Yankee. Esta también podría ser. Pero tienes que ver los resultados. Esta te aparece en iTunes. Y esta de aquí te aparece en Wikipedia. Tiene que ser resultados en Wikipedia. Perfecto. Los demás también podrían ser. Pero están en iTunes. Sería la primera opción. ¿Está bien? Vamos con el siguiente. Y último. Play Eric's Album Selection. Toca en la selección de álbum de Eric. Es lo que dice. ¿Sí? Jugar la selección de álbum de Eric. En este caso, Eric es algo muy general. Es un nombre que puede tenerlo cualquier persona. ¿Sí? Y el apóstrofe y la S. Este tema de término gramatical del inglés. Que indica posesión. En este caso. Está hablando simplemente de un Eric. Y de su selección de álbum. Por lo tanto, sería ninguna desde ya. Porque no tiene sentido. Pues tal vez si me dijeran el nombre del cantante completo. Y me dijeran la selección de Eric. Y no sé. Un nombre famoso de algún cantante. O de cualquier entidad. Que si se puede identificar. Podría escoger yo alguna de las opciones. Pero en este caso. Es un nombre muy común. Si no me dan el apellido. Yo no puedo identificar. ¿Está bien? Yo lo envío. Y la paso al 100%. Es un taso súper sencillo. Espero que te haya servido este video. No olvides suscribirte a nuestro canal. Dale a la campanita. Vamos a seguir subiendo contenido muy interesante.